Vamos a otra información a San Francisco de Macorís, donde la dirección de ProConsumidor clausuró un supermercado donde supuestamente su propietario secuestró a varios inspectores que se proponían ejecutar un operativo en el establecimiento. Félix Vargas nos tiene los detalles. Adelante, buenas noches Félix. La directora de ProConsumidor, Nina del Castillo, presentó que ella fue armada entre el Procurador Fiscal Regis y Victorio a raíz de la situación que ocurrió aquí en el supermercado Juan. Nosotros le estamos depositando en esta mañana un pliego con hechos y con los elementos en derecho para que sea la fiscalía que de manera oportuna evalúe las pruebas que estamos aportando sobre la base de los marcos legales que hemos considerado que han sido violados. Porque en ese establecimiento comercial entendemos que 14 personas retuvieron a 6 personas, lo que constituye a la vez un impedimento a la libertad de esas personas, a la libertad del movimiento consagrado constitucionalmente. Estamos hablando de que había productos abollados, oxidados, productos comestibles con más de un año de vencido. Miembros de ProConsumidor procedieron al cierre del supermercado Juan. Y que te reciba la misma dirección. Déjamelo ahí para ver que el lunes tú tú vas ahí sin problema. Sin problema, te lo voy a decir. ¿Cómo no te va a hablar? Venga acá. En tanto, el comisante Juan Paulino manifestó que ProConsumidor está cometiendo un abuso con el cierre de su local. Yo no creo que estos pudieran llevarlos hasta ahí. No, no creo que no van a poder llegar a los daños que me están haciendo moralmente a mi empresa. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Yo entiendo, pero yo sé que no tengo culpa de nada de esto ante el pueblo y ante Dios. No tengo culpa de esto. No tengo culpa de esto. Desde San Francisco de Macorís para NCDN, Félix Vargas. Muchas gracias, Félix.